Más cuesta mantener el equilibrio de libertad que soporta el peso de la ciudadanía, Simón Bolívar. Doctora Liza Forza, directora de la institución educativa particular de él. Licenciado Gustavo Cañarte, vice-rector. Licenciada Yolanda Avila, directora general. Estimados compañeros y queridos estudiantes, hoy voy a referirme a Simón Bolívar que conmemora 237 años de natalicio. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio de Blanco, conocido como Simón Bolívar Libertador de América. Su nacimiento ocurrió en el año 1783 y sus padres fueron el coronel Juan Vicente Bolívar Ponte y María de la Concepción Palacios de Blanco, El lugar de nacimiento de Libertador es Caracas, Venezuela. Bolívar fue el principal actor de la independencia de Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela. Bolívar inspiró también otros procesos revolucionarios en el continente americano. Es altamente recordado como un ícono de la libertad e indiferencia. El principal propósito de Bolívar era unir a todos los países del continente en una sola gran patria. El gran objetivo y sueño de Bolívar era el de formar una gran confederación que uniera a todas las antiguas colonias españolas de América inspiradas en el modelo de Estados Unidos. Por ello, a pesar de haber logrado la liberación de Venezuela, luchó por las contraindependencias, cruzó los hombres y venció a las tropas realistas españolas en la batalla de Bolívar en 1819, que liberó el Virreinato de Nueva Granada, el 17 de diciembre de ese año, creó el Congreso de Panamá en la primera conferencia en España. Finalmente, el libertador Simón Bolívar cambió ese 17 de diciembre de 1820. A los 47 años de edad, según resultó el comunicado oficial, los esposos mortales del libertador recibieron cristianas sepulturas en el altar mayor de la Santucia Catedral Basílica de Santa Marta. Y en ese sagrado recinto moraron apaciblemente hasta diciembre de 1842, cuando fueron trasladados a su país de vida en Venezuela. Cumpliéndose así el mandato de su testimonio. Aunque la guerra es el compendio de todo en su madre, la tiranía es el compendio de toda la ciudad. Gracias.